¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! No es que me estoy muriendo por culpa de tu querer Abre de mis amores que ya no hay nada de poder ser No es que me estoy muriendo por culpa de tu querer Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti El aplauso muy bonito para la reina de la noche Bueno Judit, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, somos el mariachi juvenil de Colombia Estamos acá para llenarte de música En este día tan importante Con todo el amor con todo el cariño Estás en la traer parte de tu familia Y bueno, vamos con este cumpleaños para ti Y dice sí Con estas palmas de arriba ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Fa, fa, fa! Happy birthday to June ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa! Happy birthday to June Happy birthday to June Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale vida con esas palmas Eso Hoy vamos a tocar una canción Porque cantemos Vamos a festejar con emoción Y vamos a decirle por amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la mil que te añade la vida Que de mi parte nada en la vida Le faltará Y que Dios te bendiga y que nos cumpla Feliz, muy feliz Que sea el estudo de este año Y que nos cumpla Feliz Que estamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta competición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mis felicitaciones Que contra muchos más Que la virgen te cuide Que te cuida bastante Hoy te cuide También te cuide Ay, que yo le pido Que toda canción Y te deseo Mucha felicidad El aplauso fuerte y bonito Sí, señor Seguimos hermosas canciones Vamos a poner mi madre Con amor para ti Y esto bien bonito Suena así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me importa Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con dolor Su nobleza Ella es tan tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Dista culpada De paciencia Es mi madre La fiesta Que me inspira Y con gusto En mis coraciones La canción Le da mi alcanza Y a la vida Ella es la reina Voy a ver mis ilusiones Le canto a la mujer Que quiero tanto Que no tenga su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es un amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las nubes Y el orgullo del viento Se oirán en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese aplauso es bien bonito Sí señor Bueno, para que la saquen A bailar los caballeros Aunque no sea el mes de baño Se titula esta canción Esta es dedicada para bailar Y bueno, bien pueden Por favor Bueno, es un baño Pau, pa, pa Pau Suave, ruido, ruido, muachachos Pongale el alma a ese baño No hay gente que se despierte Tu diputero es el cigarrillo Suave, ruido, ruido, muachachos Pongale el alma a ese baño Para darle a mi madre que no necesita Que se le va a llevar las palmas Mi madre que le he traído se le mata Le voy a sentir una emoción a mi corazón Mamita limpia por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi traducción Venga a decirle que es mi reina que no se tira Que su venido me alegre hoy me da fe Que su consejo me interesa en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla con las hojas y de flores A guardar mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Y la histeria si se llora en arriba Mi amor todos los días A veces permitas Cha, 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 cha Y muy bien de palera, muy bien de palera Con abelitos, con amora, perfumados y alegría En tu corazón nos pongo con linda barrecita mía Y sembramos con maizal que agoniza en lejanidad Tu corazón como el cristal, oh, dichosa madre mía Vuelvemos con cariño En tu pecho, madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Y para seguir bailando La copa de champán, muchachos Sigan bailando Una copa de champán Que venimos a brindar Que venimos a brindar a tus amigos Y todos todos los ojos Los papás Brindaremos contigo hasta Chile Por los años que vas a cumplir Cuando estén recando las doce Y esas palmas ¡Celegremos, señores, con gusto! ¡Este día de placer y brilloso! Que tus andos se encuentran en tu sol Y tranquilo tu fiel corazón Y vivir, 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 feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente Por donde nos pula ver en la frente Con el oro y las perlas del mar ¡Y esas palmas! Y siempre de un recuerdo ha quedado De la infancia feliz que pasó ¡Celegremos este día tan dichoso! Tu familia, Mariachi, siguió El aplauso muy bonito ¡Sí, señor! Y metemos a que tomes asiento Vamos con este homenaje Con amor de parte del Mariachi Y dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo pensar y suplicar Porque te quiero colocar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diversos y morrosas Y esa color rosa no lo pueda No voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegas toda repente Mi corazón Se apuso a cantar Sabes una cosa No voy a decir Quiero, niña hermosa Y te traigo una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te he conocido Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me puedo Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Bien bonito Bien fuerte para ella Sí señor Bueno, continuemos Con el chon del mariachi Vamos con eso Bien alegre Para toda la familia Sí señor El chon del zapato Y se sentó De esas ropas Qué bonitito El mirar El mirar Tus lindos ojos Y el mirar Tus lindos Cuentas Todos dicen Cuentas Ay Chave Otra vez Ay Judit El saber Que no te quiero Se vea Que me despeza Todos dicen Ay Judit Las ganas Chaca Ay Ay Judit Ay Judit Ay Judit Es el nombre Que yo llevo Oh Con la puerta Puerta Vuelve allí Covenil lejos Los viajes Hey 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 Vuelve allí Covenil lejos Los viajes Parabas La La El baile del perro Que no baile de lado Que no baile bajao Que no baile pujao 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 Que no baile del perro Que no baile de lado Que no baile bajao Y no baile pujao 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 Pues no baile compañeras Lamas acá con el paynachi Te vas ubicar detrás De cualquiera de ellos Y no vas a tomarse la cintura Igualmente por acá La lama Con nuestros muchachos Igualmente acá Súper cintura Y no se jodan los chicos De la cintura Pujalo Y por supuesto La cintura llena Por favor Nos hacemos acá El centro Y iniciamos con esto Que dice Un, dos, tres, cuatro Palma, 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 palma Se prendió la fiesta Esta noche va a beber De que la maicera Esta noche lo hice rucho Serrucho Serrucho Que le voy a dar Serrucho 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 Que yo soy el que la, cla, 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 cla Cla, 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 cla Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Cuando se van a ubicar del ladito del mariachi Vamos a hacer el zapateo mexicano Que acaba de ver, ¿va? Mariachi, juvenil de colombiano Eso Mariachi, juvenil de colombiano El bailo del perrito ¿Qué va a haber del perro? ¿Quién lo había ido de helado? ¿Quién lo había ido bajado? Que lo baile cubao, 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 cubao El baile del perro, eso Que lo baile de la O Que lo baile cubao, 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 cubao Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo el templo y te digo Hey, hey Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo el templo y te digo Hey, hey Uy, a ver, ¿todos cómo dice? ¡Ay, fuerte! Udi Gracias a ustedes por el aporte Pueden tomar sus jugadores ¡Sí, señor! ¡Fuerzo un aplauso para Judit y para ustedes! Bueno, Judit, queremos ofrecerte una canción más de ñapa De regalo que quieras escuchar Algo en especial que te guste Tu pelo Mi niña bonita Mi niña bonita, por supuesto Vamos con esta canción Con estos cerrados Todos los baratos de oro Dice así Yo creo que a todos los hombres Yo creo que a todos los hombres Quisiera ser padres Quisiera tener un niño Y me despierto Y me gusta hacer una niña Una linda, hermosa flor Una linda, hermosa flor Y después de ir a la vida en tanto Que hasta cambiando de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más es preciosa Es mi niña bonita, es el árbol y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer, si odias de casa mi niña Vestida de gran para niño, recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por su ruego y le pido, al señor de gran poder El hombre que se la lleve Y la sepa si es igual de querer Y el aplauso maravilloso para él y para todos ustedes Udí, un gran placer acompañarte En esta venta, que son muchísimos años más Y bueno, esperamos, vemos en una próxima que siga la fiesta Y hasta una próxima, chao, chao Chau, chau, chau Chau, chau, chau